En este vídeo vamos a hablar de Plickers, una aplicación que permite evaluar al alumnado de forma automática al estilo de Kahoot u otras aplicaciones más conocidas, pero con la particularidad de que esta Plickers no requiere que el alumnado acceda a través de ningún dispositivo. Enseguida veremos cómo es, pero vamos, ya adelanto que parece magia. Aunque también se puede plantear de forma anónima, resulta fundamental en cualquier caso crear una clase siempre, para lo cual pincharemos sobre New Class en el menú lateral de la izquierda. Podemos importarla desde Google Classroom o añadirla de forma manual. En este caso, si arrastramos los datos desde una hoja de cálculo, por ejemplo, observaremos que la importación es bastante rápida y sencilla. Nuestros cuestionarios, por su parte, se almacenan siempre en el apartado Your Library, donde es posible organizarlos por carpetas para hallarlos más fácilmente. Para generar uno nuevo, un nuevo cuestionario, podemos pulsar sobre New Set, opción que aparece también en el menú lateral. En la versión gratuita, en cada set solamente podemos añadir hasta cinco preguntas, pero esto en verdad no constituye ningún problema, pues podemos crear tantos sets como queramos y lanzárselos de forma encadenada al alumnado. Una opción algo desconocida, por cierto, es la de importar el cuestionario desde otro soporte, por ejemplo, un archivo en formato PDF, copiando y pegando en bloque. Sea como fuere, una vez hemos generado la batería de preguntas, que recuerdo que se guarda automáticamente en el apartado My Library, podemos almacenarlo en cualquiera de las carpetas previamente creadas, simplemente seleccionándolo y arrastrándolo. Para ejecutarlo, una vez estemos ya físicamente en el aula, disponemos de la posibilidad de pulsar sobre el botón Play Now directamente o, desplegando más opciones, añadirlo a la cola, cosa que deberíamos haber hecho previamente, sobre todo en el caso de que queramos proponer varios sets en una misma sesión de clase. Entonces, en ese caso, habrá que determinar evidentemente con qué clase los vamos a utilizar. En el aula, físicamente, necesitaremos un ordenador de la clase desde el que proyectar las preguntas, que vendría a ser la pantalla, que aparece sobre impresa, abajo a la derecha, y un dispositivo móvil, en el que previamente debemos habernos descargado la aplicación Plickers. Dispositivo, por cierto, con el que, evidentemente, voy a realizar ahora mismo un simulacro. Si la he guardado en la cola, la colección de preguntas o el set, seleccionaré la clase en la que éste se encuentra, o si no he tenido la precaución de hacerlo, directamente lo que puedo hacer en ese caso es, en la clase, seleccionar aquellos sets con las preguntas que me interesen y lanzarlos en el momento, en ese instante. Sea como fuere, de un modo u otro, la operación efectuada en el dispositivo se sincroniza con el equipo, con el ordenador desde el que se proyecta, de tal manera que aparece automáticamente el cuestionario seleccionado. El alumnado no, como señalaba al principio, no necesita ningún tipo de dispositivo desde el que conectarse, porque le facilitaremos un código BIDI numerado con el que va a poder, con el que va a poder identificarse rápidamente. La cámara de nuestro dispositivo servirá para leer este código numerado y en función de que aparezca hacia arriba una respuesta u otra, en los laterales aparecen cuatro letras, A, B, C o D, pues la aplicación, el programa, la herramienta leerá una opción u otra. Vamos, lo que venía adelantando, magia. Vamos a hacer en cualquier caso una prueba. El alumno 1 va a responder A, el alumno 2 B, el tercero C y el cuarto D. Pulso para escanearlos el botón de abajo del dispositivo y ¡voilá! Antes de terminar, en el mismo dispositivo puedo encontrar algunos datos de interés y en el equipo desde el que se proyecta puedo mostrar los resultados a todo el grupo. Al acabar el cuestionario podemos mostrar los resultados desde el apartado Scoresheet, mientras que en la pestaña o en el apartado Reports podemos encontrar un histórico con más detalles. Por su parte, para hacernos con los códigos BIDI que entregaremos al alumnado y que son, por supuesto, totalmente reutilizables, en cada clase identificarán a la persona a la que le hayamos asignado el número que aparece en el código BIDI correspondiente. Para descargarlos, digo, podemos encontrarlos en el apartado de configuración de la página web de Plickers en GetPlickersCards y hay 40 distintas, así que no debería haber ningún tipo de problema en un aula convencional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!